Soy Mario Cajas, autor de La Historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886 y 1991. Esta obra que se compone de dos tomos cuenta la historia política del más alto tribunal del país. Es una historia de la justicia constitucional colombiana. Nos muestra esa interdependencia entre el derecho y la política en esa trayectoria de la justicia en Colombia. No solamente nos muestra que es necesario entender las decisiones judiciales, conocer la historia judicial para tener una mejor comprensión de la historia política del país, sino que la historia política del país también es necesaria para entender esa trayectoria judicial. De esta manera, el libro no solamente es una historia institucional de la Corte, sino de la propia rama judicial. Nos muestra las crisis, las luces, las sombras de esa larga construcción. También nos deja ver que la independencia judicial es algo que se construye día a día, que no es algo dado. No es solamente un libro sobre el pasado. Es un libro que nos ayuda a entender mejor el presente y nos ayuda a tener perspectiva, sobre todo cuando hablamos de reforma a la justicia, que es un tema recurrente en esta historia colombiana. Los invito a que lo lean.